Hola amigos de Revista Digital Atacama Viva, estamos iniciando de manera especial este resumen semanal de noticias con todo lo que ha afectado a nuestra región y este aluvión que ya lleva a bastantes víctimas de estas circunstancias de la naturaleza que han afectado a nuestro territorio y a nuestros habitantes. Estoy aquí con Carlos Cepeda, nuestro colega de Revista Digital Atacama Viva, con quien vamos a hacer este programa especial, Carlos. Así es amigos y amigas de Revista Atacama Viva, en este programa especial de Viva Noticias queremos mostrarles los testimonios de la gente de Copiapó, los testimonios también de la gente de las otras comunas de Atacama respecto de esta catástrofe que ha afectado a toda la región de Atacama. Con ustedes entonces este programa especial de Viva Noticias. Son las primeras imágenes de la crecida del río Copiapó. Bueno, bajó la quebrada. Bueno, que era poquito lo que viene, para lo que era antes, el año 97, era el doble de agua que había. Bueno, primera vez que se ve esto acá, desde el año 97, la primera vez que viene la quebrada con Cepanagua. Muchos años que no teníamos una lluvia de esas características. Nosotros recordamos que una lluvia apareció en el año 87, y bueno, la lamentable lluvia en el 97, donde murieron los soldados concriptos, acá en Copiapó. Esas eran las dos lluvias más grandes que teníamos recuerdo. Comunas como Tierra Amarilla y Copiapó sufrieron con el aumento del caudal y el inevitable desborde del río. La bajada de quebradas, aluviones y cortes de camino fueron los primeros problemas para la población. Pocos días después del temporal, el panorama en las calles de Copiapó y Tierra Amarilla era desolador. Poco a poco, la población intentaba ponerse en pie y comenzaba la llegada de ayuda y el trabajo de los voluntarios. Muertes, desapariciones y cientos de damnificados fue el resultado de este temporal en la región de Atacama. A días de la tragedia, de esta manera se podían observar las calles de Copiapó. En el resto de las comunas de la región de Atacama fue una situación totalmente diferente. La catástrofe arrasó con ciudades completas. En revista Atacama Viva recopilamos imágenes y testimonios subidos por atacameños a través de las redes sociales. Atacama Viva recopilamos imágenes y en la región de Atacama Viva recopilamos imágenes y en la región de Atacama Viva recopilamos imágenes. El auto es aleado, no? El auto se quedó muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Salgan, salgan. Cuidado por acá, ¿eh? Oye. Salgan, salgan. Oye. Salgan, salgan. ¡Eh! ¡Eh! Está conmigo porque íbamos a seguir y por estas cosas no seguimos si no lo hubiera pescado el camino para arriba. Vienen vehículos, camiones, buses, todos los arras vienen arrastrando el agua desde más arriba del salado. Bueno amigos, ustedes han podido ver estas imágenes realmente desoladoras. Nosotros nos encontramos en pleno centro de Copiapó donde ustedes pueden ver el alegamiento de las calles. En esta oportunidad nosotros también como revista hemos querido hacer un aporte mostrándoles estas imágenes, llevándolas hasta las pantallas de nuestra revista digital. Y así mismo invitarles a que visiten las recomendaciones que estamos dando en nuestra revista de los lugares de acopio, de las recomendaciones que tienen que tener para evitar contagiarse por esta alerta sanitaria que se está generando en este momento. Y así mismo una serie de indicaciones para que podamos sobrepasar este difícil momento que ha afectado a la región de Atacama. Y por supuesto enviar un mensaje de optimismo y de tranquilidad de que Atacama puede salir adelante de esta difícil situación. Ese ha sido el trabajo que hemos desarrollado y que esperamos sigan ustedes visitándolo en www.atacamaviva.cl